No hablo, yo quiero evitar permanentemente las pelotudeces, no soporto trabajar con pelotudeces alrededor. Entonces, cuando vos conversás a solas con una persona, se transforma en, él me dijo, yo le dije, él me levantó el tono, yo entonces quiero evitar siempre eso. Y aparte, con toda esta política de cancelación de, se me acercó, me dijo, me rozó, entonces yo no estoy nunca a solas con ninguna compañera de trabajo, hace muchísimo tiempo, es una decisión mía personal. Perdón, el tema es que nos meten, yo lo siento así, como que no considero que seamos todas las mujeres iguales. No, por supuesto. Y a veces nos meten en una bolsa por una situación que yo he tenido mil, no sé, entablado mil relaciones o hablado con compañeros y todo bien, pero está esto también de, no sé bien qué pasó igual puntualmente, pero está eso del feminismo o de la malinterpretación o del querer dañar, que es lo que vos me decís, a mí se me titula de algo a veces. Claro, igual me parece que esto tiene que ver, yo me entro al grupo también de que no sé bien qué es lo que pasó, creo que en un ámbito laboral, vos por lo general sos conductor siempre, entonces hay un espacio de poder. Entonces tengas con quien tengas, sea una mujer, un hombre, una charla uno a uno con alguien con quien vos podés ejercer un rol de superioridad de poder, siempre es bueno, no solamente y no necesariamente para el que ejerce el poder, sino para el otro, que haya un testigo, porque cualquier cosa que pase, el otro va a tener alguien que pueda respaldar ese maltrato que sintió o esa situación. Me parece que eso pasó a ser hace muchos años casi algo obligatorio en las empresas, en todo el mundo también, pero para preservar a todos, no, porque yo no creo que haya gente loquita que va a hacerte la cama con las cosas, yo no, o elijo no creer que no... Pero con ese sentido, digamos... Pero hay una cuestión de utilización mediática de algunos temas que funcionan y sirven. Pero entonces no se podrían mantener relaciones paralelas, vínculos, charlas... No, sí, pero no, pero es el ejercicio de poder, digo yo. Una cuestión es cuando vos... Cuando es laboral, vos no podés tener uno a uno, si soy tu jefe... Hoy se sentiría incómodo, pero con un hombre también, no hablo de género, hablo de poder. Es una cuestión como... Y no pasa siempre, la verdad es que no pasa siempre, pero... Es lo más prolijo para mí. Pero ocurre, y entonces cuando vos ya te resguardás con alguien, con lo que sea... Pero entre dos hombres sí, digamos... No, no, porque no es por género, es por poder. Es por poder. Hay algo igual que es medio de género, hay algo igual que tiene que ver con el machismo, que tiene que ver con respecto al poder de un hombre y una mujer. Por supuesto, pero también hay otra decisión que yo tomé, que es que cada vez que yo tengo que hacer algún comentario o alguna observación, porque yo me involucro en los programas, que tienen que ver con el trabajo de mis compañeros, ya sea para bien o ya sea para hacer algún ajuste, yo no lo hablo con mis compañeros de trabajo. Yo lo hablo con la producción, yo no soy nadie para ir a decirle a un panelista, a mí no me gusta esto que estás haciendo. Yo le voy al productor y le digo, vos qué opinás con respecto a esto, te parece que está bien, te parece que está mal, bueno, vos como productor, conversalo. Entonces yo no tengo, yo nunca te voy a ir a corregir a vos algo, si voy a tratar de ayudarte, como intenté ayudar a esta compañera de trabajo. No, pero digo, si hay un compañerismo, porque uno fue, no sé, entre conductor y compañeros, terminás teniendo una relación. Y es, che, tratá de mejorar esto como una crítica más constructiva. Yo lo retomo, porque viene del lado bien, ¿me entendés? No siempre funciona así. No, ya lo sé, porque no son todas iguales, yo ya lo sé. Es una lástima, porque vos terminás guardándote cosas que a esa otra persona le podrían servir, por una cuestión de experiencia. Una cuestión es yo intentar ayudarte a que vos hagas bien tu trabajo, porque tengo un poco más de oficio que vos, y siento que vos podés hacerlo de una mejor forma, porque a vos te va a servir a que vos sientas que yo te quiero... Yo creo que no se tiene que cambiar eso, para mí se puede hablar. Yo creo que no es algo porque yo la tengo más clara. Pero también puede pasar que vos querés que le podés ayudar, no sé, laburo con la China, yo tengo más experiencia, yo te voy a explicar, y ella dice, para explicarme. Por ahí no quiere. No, por ahí no quiere. Por supuesto, pero nunca es, yo tengo más experiencia. Si yo me acerco, te puedo llegar a decir, China, fíjate, por ahí te conviene, correte un poquito más acá. Pero perdón, eso está mal visto. Fíjate los, sí, fíjate. Pero yo trabajo en un equipo, en un canal de noticias, y todos somos compañeros y todos nos ayudamos porque todos tiramos hacia el mismo lado. Yo te digo a vos, China, escuchame una cosa, tenés que leer 10 chivos. Sí. Fíjate de leerlos antes, fíjate de caminarlos para... No me parece nada grave. Bueno. O sea, para vos... Bueno, pero para... Claro, claro. Pero para vos nos estás empujando a preguntarte qué pasó, Horacio, porque, claro, perdóname, porque nos queda... Hay algo muy puntual que pasó. Fue en pleno... Con Jujuy. Con Jujuy. En plena pandemia. Ah, ok. Cuando yo hacía un programa de televisión con ella, donde estábamos completamente aislados, donde no nos podíamos tocar, y yo hacía tres programas de televisión. Nosotros estábamos haciendo un programa con mucha prevención porque ni siquiera había vacunas. Estamos hablando de enero y febrero previo... Sí, Nebino arrancó. ...a las vacunas. Yo hacía tres programas, tenía que estar muy cuidadoso con el equipo de trabajo que yo hacía. Mi hijo estaba por ir de viaje. Mis padres tienen más de 80 años, yo los tengo que cuidar también. Casi ni los veía. Y en toda esa situación, un día hacemos así y empiezan a mostrar el festejo de cumpleaños de ella, que había sido para 30 personas en una playa. Entonces, hubo una gran reacción del equipo de técnica, diciendo, no nos podés arriesgar de esta manera. Yo llego al piso y escucho que dice... La técnica no le tenía que haber dicho a mí, porque no puede ser que se comuniquen de esta forma. Y yo lo único que le dije, en frente de un productor ejecutivo, le dije, Jujuy, vos tenés que ser responsable. Porque si vos haces una fiesta y querés hacer una fiesta, contanos. Entonces yo me separo tres metros, los chicos se separan tres metros, yo estoy haciendo tres programas de televisión, tengo estas responsabilidades familiares y no me puedo enfermar por una cuestión que tiene que ver con responsabilidad. Eso fue lo que le dije y en este tono. Eso generó que yo fuera acusado de misógino, de maltratador, de violento. Ella ventila toda esta situación, después de que yo tengo un problema de salud grave, que estuve internado durante 20 días, que casi me muero, y después tuve un problema, una situación familiar. Entonces, hubo una seguidilla de cosas en las que yo siento que fue muy injusto conmigo y el medio fue muy injusto conmigo. Porque yo tengo 30 años de laburo y nadie salió a decir, este tipo nunca tuvo un problema con nadie. Si alguien salía a defenderme, ¿qué correspondía? Porque eran compañeros de laburo que me conocían hace muchísimo tiempo. Claro. Iban a ser atacados, iban a ser cancelados de la misma forma que me estaban cancelando a mí por los dichos de una sola persona. Entonces, a ese nivel... La cancelación tiene su tema. Pero es real que cuando viene de parte del hombre es mucho más cruel que de parte de la mujer. Eso es real. Nosotros estamos como un poco más cuidadas en ese sentido. Bueno, pero eso es porque estamos en una sociedad machista donde muchas veces el hombre es violento, tiene el poder, ejerce el poder. No digo acá, pero digo, viene de ahí. Y yo creo que él tiene que cambiar eso porque no somos todas iguales. Pero también este puede haber sido una consecuencia de una acumulación de cosas que tal vez ella venía sintiendo o identificando o con las cuales no se sentía a gusto y esto fue la gota que reciba el sol vaso. O eso es lo que yo interpreté de lo que ella dijo. No fue puntualmente la fiesta y la forma en la que le propusiste... Es muy difícil que se den la serie de situaciones que ella describe que pasaron en un entorno como este, con gente alrededor, con técnicos alrededor y que nadie haya salido a decir nada. Evidentemente se sintió mal por algún motivo, pero yo te aseguro que nunca hice nada para que se sienta mal. Es más, hice muchísimas cosas para ayudarla en el principio del programa y ella consideró que yo la estaba boludeando porque estaba intentando ayudarla como si yo fuera el... ¿Y nunca pudieron hablar como decir, che, la verdad me equivoqué o lo que pasó? No, hablamos en un momento y cuando explotó todo, la gente de América bajó, tuvimos una reunión, se limaron algunas asperezas, ordenaron el programa, se aclaró quién conducía y quién la acompañaba y se acordó una convivencia. ¿Sentís que te queda algo pendiente para decirle, explicarle? No, yo no tengo nada, porque yo estoy, como dijo él, yo estoy en paz. Estoy en paz conmigo con lo que pasó en ese programa. Siento que fue muy injusto lo que me hizo ella a mí y siento que fue muy injusto lo que hizo el medio con ese tema conmigo. Como la condena social. Yo no me lo merecía. Chango, ¿estás pasando bien? Súper bien. No, no. Porque nosotros somos todo el medio, todos son del medio. El Chango va a llegar a la casa y va a...